José Pekerman en sus convocatorias ha tenido varios arqueros, inició con Ospina, Breiner Castillo hoy que ataja en el Boyacá Chico de la Liga Apostobón y el otro arquero que tuvo en cuenta fue Luis Enrique Necomartínez, portero titular del cuadro atlético nacional, pero a medida que fueron pasando los partidos quedaron tres muy definidos y hoy parecen ser los ya elegidos para estar en el campeonato del mundo. Ospina titular en todos los juegos de la eliminatoria del campeonato del mundo, recordemos que Ospina se perdió la Copa América porque en un entrenamiento en Santa Fe Argentina chocó con Hugo Rodallega en uno de los entrenamientos y se perdió este torneo y el titular fue Necomartínez. Montragón que después de su paso por varios equipos de Turquía, de Alemania, después de estar en España, Paraguay, Argentina regresó al Deportivo Cali y es el arquero que a sus 44 años vuelve a los mundiales. El único que tiene hoy Colombia que haya estado en un campeonato del mundo porque jugó como titular en Francia en 1998. Y Camilo Vargas, el arquero de Independiente Santa Fe que en el proceso José Pekerman fue llamado, el equipo empezó a ganar y aparte de sus condiciones parece también lo tienen como cábala porque Camilo Vargas es el garantía hoy también del progreso y del futuro del arco nacional. David Ospina, el arquero del Niza de Francia, invitado a esta hora también a Win Noticias. Estos momentos para recordar sus primeras convocatorias, sus vivencias con Colombia rumbo a Brasil el 14 de junio frente a Grecia. Sí, yo ya debuté primero en la juvenil, estuve la fortuna de estar en todo el proceso de selecciones empezando desde la sub-15, sub-17, sub-20 y bueno, el primer llamado a la selección fue en un partido amistoso con Uruguay en Cucuta. Sí, lo llamó el profesor Jorge Luis Pinto. Sí, en esa época estaba el profe Pinto, me dio la oportunidad, pasaron cosas en ese partido, expulsaron a Miguel, que en paz descanse y me tocó la oportunidad de actuar en ese partido contra Uruguay. Bueno, ¿y totalmente recuperado de aquella lesión que lo alejó de los partidos de noviembre? Sí, seguimos trabajando, igual hay que seguir trabajando, en esta lesión siempre hay un dolor residual que queda, entonces hay que seguir con muchos trabajos de fisioterapia, de propriocepción, de fuerza para que esto vaya desapareciendo, pero contento porque ya se está actuando de nuevo. Sí, hay tres arqueros ya muy definidos, siempre convocados por José Pekerman, con Mondragón, como Camilo Vargas. ¿Eso le da ya una mayor tranquilidad a David, que siempre están los tres? Yo creo que esto es del día a día, hay que seguir demostrando en cada juego, creo que en Colombia también hay arqueros que están haciendo mérito, entonces siempre hay que estar en el mejor nivel para poder estar en la selección. ¿El análisis que hace el grupo del Mundial de Grecia, Japón y Costa de Marfil? Es un grupo muy complicado, un grupo difícil, cada selección con sus características, son selecciones que tienen experiencia mundialista y bueno, nosotros preparando en la mejor manera para afrontar este Mundial con mucha responsabilidad. David, quiero que le envíe un saludo a todos los televidentes de Hoy Noticias, que a esta hora están viendo en directo cómo trabaja el equipo colombiano, sus prácticas y lo está viendo en directo a esta hora todo el país. Un saludo para todo el país colombiano, de antemano agradecerles por ese gran apoyo y bueno, nosotros siempre vamos a seguir dando lo mejor de sí para beneficio de la selección y de todo un país que se merece muchas alegrías. Gracias. 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 Gracias.